Tres días después de ser baleado en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, José Eduardo Covarrúa perdió la batalla contra la muerte. El deceso de este individuo se registró en un centro asistencial de la mencionada población. Las graves heridas que recibió Covarrúa ocasionaron que su estado de salud se fuera deteriorando hasta que un paro respiratorio detuvo los latidos de su corazón. La víctima presentaba anotaciones judiciales por el delito de fabricación y porte de estupefacientes en hechos ocurridos en Ciénaga, Magdalena, en el año 2016. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!